Música 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 Uuuh que incendio que pasa Hay tanto humor Música 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 Terrible Uy no se ve nada boludo con el humo Están prendiendo fuego el pasto No se puede ni respirar boludo No se puede respirar hay mucho humo No se si se llega a apreciar pero hay bastante humo en general pasa No se quien prendió así fuego en general Paz Pero al costado de la vía Pero hay mucho mucho humo Mucho humo hay Más allá y también ven aprendido Que raro todo esto Hay árboles prendidos Raro raro Uy allá hay un incendio enorme allá En la estación Se está prendiendo algo fuego pero muy grande Que puede ser Pero muy grande Ahora nos vamos a acercar Muy grande el incendio Muy grande Mucho humo Mucho mucho humo Terrible No se si vamos a poder pasar eh No se si vamos a poder pasar eh Esto tiene pinta Se está prendiendo fuego la estación No hay gente Gente en la estación no hay Mucho humo desde la estación viene Allá adelante se ve una El humo mayor Donde hay mayor cantidad de humo pero no Desde acá no llego a ver nada Mucho cuidado Mucho cuidado ahora hay que tener porque Todos estamos mirando eso Hay mucho humo en General Paz Y vamos a terminar chocando Así que pero bueno vamos a tratar de verlo lo más A ver Mucho humo saliendo de la vía No hay nada Que yo vea que mucho humo en el pasto eso si Mucho humo en General Paz No se puede respirar Acá me voy a tener que bajar la máscara Voy a tener que callarme un segundo porque No voy a poder respirar de la cantidad humo que hay No se ve nada Hay mucho humo adelante Muchísimo humo adelante No se que será Por que estará prendido fuego todo esto Muchísimo humo Mucho humo No se si hubo un accidente adelante Algo con el tren El tráfico se detuvo Supongo que por cuestiones De la gente Que va más despacio por precaución No quiero adelantar nada No puedo no veo así que no voy a hacer ninguna maniobra peligrosa Mucho humo acá me bajo de vuelta la máscara Está costando respirar Mucho humo acá Se escucha Se escucha sirena creo que de bombero No veo nada así que no sé dónde correrme Pero se escucha sirena de bombero Ah no no es la sirena acá de tránsito supongo No sé que será Ah no de una ambulancia 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 Nos corremos No se ve nada realmente Nada de nada Tengo ceniza Un poco de ceniza supongo No se mueve el pasto en los brazos Al parecer no hay ningún indicio de accidente Ni nada por el estilo Si no fuego al costado de General Paz General Paz Ya tengo que empezar a salir No puedo ver nada más Otra nube de humo allá muy grande El lado de frente si mal no veo están los bomberos No 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 es los bomberos Camión de agua Mucho mucho humo Acá hay fuego directamente Ya no hay humo Es fuego Me voy a cerrar la maja Está cayendo pedazo de ceniza Acá están los camiones de bomberos Al parecer hubo algo grave Camión de auto de policía Humo Mucha precaución Más humo por acá al costado Más humo por acá al costado ¡Gracias! ¡Gracias!